¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espia, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Fuera ahí! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es el Río! ¡Julian de Dispulspio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eleinador! ¡Por favor! ¡Julian de Dispulspio! ¡Aplausos! 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 ¡Bueno recorte de Juan Campeñero, ahora podemos jugar! ¡Bueno, Sergio! ¡Para Sta Gramante! ¡Bueno recorte! ¡Bueno recorte! ¡Buen recorte! ¡Gracias! 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 ...y está Julián en carrera... si seguimos con Julián Mónes Cartio! ...i está 가지고 con Julián Mónes Cartio... ...y está a saucaragé de Julián Mónes Cartio... Julián esta vez fue un recorte, vamos a ver el pítero infierno y también fantástico el recorte de Julián. Ahí va, ahí va, arriba y el punto de la posta para Julián. Ahí se hacía, ahí se va, ahí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Julián con el torneo! ¡Fuerte! ¡Fuerte derecho, Julián Regorte! ¡Y ahí va Julián! ¡Julián, Julián, Julián, Julián! ¡Vamos al torneo! ¡A sus felicitos! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Julian Gómez Carpio! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Arriba, Julián! ¡Ven, Julián, por el pito izquierdo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Está viva la posibilidad de Julián Gómez Carpio! ¡Ahora, ahora! ¡ª! ¡Su puedo! ¡Ven, Julián, por eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jurón, Carlos, Sergio! ¡Aplausos! ¡Pegámosle, jugámosle, jugámosle! ¡Jurón, Sergio! ¡Solta, Sergio, en su fuerte intención para la palabra! ¡Pasame, en el canal de los otros! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Otro jugámosle, jugámosle! ¡Sí, señor! ¡Jajajaja! ¡No está bien, te lo vas a hacer! ¡Pegámosle, Gabriel! ¡Mirá, eh! ¡La defensa del perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegámosle, jugámosle! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!